Hace poco platiqué con el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Biden. Le expuse la visión que nosotros tenemos sobre la crisis en México, en particular la crisis de inseguridad y de violencia, y también le hablé sobre el asunto migratorio. Le argumenté, nosotros buscamos con Estados Unidos, y esa es nuestra propuesta, una nueva relación bilateral. No queremos cooperación para lo militar, queremos cooperación para el desarrollo, porque necesitamos echar a andar la economía nacional. Desde hace 29 años, desde que vienen aplicando la llamada política neoliberal que solo beneficia a una minoría, no ha habido crecimiento. Nuestro país es de los países del mundo con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento no hay empleo, si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad ni paz social. Entonces, le dije que lo importante era que se lograba la cooperación para el desarrollo, para invertir en México y crear fuentes de empleo, que haya trabajo para los mexicanos. El que podamos hacer crecer la economía 6% anual y generar 1.200.000 empleos, que son los que se necesitan. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? Se requieren 1.200.000 empleos, pero solo se generan 500.000. Cada año, 700.000 mexicanos solo tienen tres opciones, tres caminos. Dejar el país como lo hicieron ustedes, para irse a buscar la vida a Estados Unidos, para trabajar en Estados Unidos. La segunda opción es ocuparse en lo que se llama economía informal, el comercio informal. Buscarse la vida como se puede para mantener a la familia. También la gente que hace esto merece todo nuestro respeto. Y el tercer camino es el que han tomado algunos mexicanos, en el camino de las conductas antisociales. Desgraciadamente, esto es lo que ha llevado a que haya cada vez más inseguridad y más violencia. La falta de trabajo. Por eso, lo principal es echar a andar la economía y normalizar la situación económica de México, generando los empleos que se requieren. También le planteé al vicepresidente de Estados Unidos que se tenía que resolver el problema migratorio, que tenía que haber una reforma migratoria. Ya el presidente Obama, cuando fue candidato, ofreció que iba a regularizar la situación de ustedes, de muchos mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos y, sin embargo, no se les han reconocido sus derechos laborales. Me dijo que el presidente Obama estaba consciente de que era una promesa incumplida y que estaba interesado en cumplir su palabra. Yo te mando un saludo afectuoso. Te digo que estamos luchando, que lo hacemos de manera sincera, de corazón. No somos ambiciosos vulgares. No luchamos por la ambición al dinero o la ambición al poder por el poder. Tenemos ideales, tenemos principios. Llevo más de 35 años luchando por lo mismo, por la justicia. Ten confianza y si lo consideras, después de pensarlo, ayúdanos. Participa. Puedes votar porque eres mexicano, con todos tus derechos. Y ayúdanos también convenciendo a más gente. Ayúdanos a convencer a familiares, amigos, de que es necesario luchar por un verdadero cambio. Solo hay dos opciones. En julio, dos caminos. Somos cuatro candidatos, pero la verdad, solo son dos proyectos. Más de lo mismo, que es lo que representan los tres candidatos, los digo con todo respeto, o un cambio verdadero, que es lo que representamos nosotros. El cambio está en tus manos.